Gisela Canales, experta en finanzas personales, explica cómo los emprendedores deben manejar sus ingresos al momento de iniciar un negocio, por lo que recomienda hacer un balance de las ganancias y saber destinar los pagos. Emprendemos, corremos el riesgo de que nos comemos el negocio a través de gastos personales o a la inversa, si tenemos algún otro ingreso, digamos un salario, terminar subsidiando el negocio con el ingreso que tenemos de otro lado, creyendo que estamos ganando y quizás no estamos ganando. Entonces es importante que si vas a emprender, separes los gastos tuyos de individuo o de familia y el negocio. Esto a pesar de que incluso quizás el emprendimiento sea en tu hogar. ¿Cómo lo puedes hacer? Es clave y no necesitas ni tener un software informático, un programa especial. Puede ser una sola libretita, pero que vos identifiques bien cuáles son los gastos que son exclusivamente del negocio y cuáles son completamente los personales o familiares. Para saber a dónde corresponde cada uno. ¿Cómo hacer la separación? Suponete que yo tengo el negocio en la casa y utilizo la energía de la casa. ¿Cómo puedo saber cuánto debe pagar el negocio y cuánto tengo que pagar yo como Gisela o como emprendedor? ¿Cuánto me estaba saliendo el consumo promedio en los meses anteriores a poner el negocio? ¿Y qué tanto varió? Esa variación es lo que debería asumir el negocio. En este proceso es clave fijarte una paga. Muchas veces la gente dice, pero ¿cómo me voy a fijar un salario? ¿Cómo me voy a fijar una paga si apenas está empezando el negocio? Precisamente desde que empieces el negocio tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si el negocio no es capaz ni siquiera de generarte un ingreso, ya sea para vos o cualquier otra persona que labore ahí, el negocio no está siendo rentable. Un negocio todavía debe pagarte un salario fijo, estable, porque tal vez tus ventas son muy fluctuantes, una semana muy buena, una semana muy mala. Puedes establecer un monto por cada unidad vendida. Canales asegura que emprender no es nada fácil y que la clave es perseverar y mantener mucha paciencia para poder ver ganancias. Precisamente por eso es que hay una curva de vida, que hay muchas muertes en la etapa inicial de los negocios porque existe esa desesperación o no hay esa resistencia, esa tolerancia al fracaso inicial, que tal vez, ok, uno pone un negocio y cree que ya al día siguiente va a empezar a vender bastante y sabemos que no necesariamente es así, sobre todo en un contexto como el que vivimos, que hay mucha competencia, hay mucha gente emprendiendo, hay mucha gente poniendo negocios, entonces vas a tenerlo más difícil. No significa que sea imposible, entonces por eso siempre antes de emprender analicemos realmente qué es lo que quiero yo con esto, solo quiero buscar algo para sobrevivir o quiero hacer un negocio de largo plazo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.